Los casos de éxito cada vez aumentan. Hoy te voy a contar la historia de dos mexicanos que en contra de todo pronóstico en pandemia, hoy en día, tienen éxito con una aplicación. Ellos son César y Juan Garduño, creadores de Móvil Express, quienes en este caso entrevistaron a sus franquiciatarios, Laura y Jorge, quienes saben lo que es apoyar al comercio local y más que todo la calidad de servicio. Hola, ¿qué tal comunidad? Buenas tardes. Yo soy César, nosotros somos Móvil Express y estamos hoy para hacer un video de, pues, básicamente Móvil Express, que nos conozcan un poquito más. Entonces, permítanme empezar con mi hermano. Él es... Hola, yo soy Juan Manuel González de Aguño, soy cofundador de Móvil Express y vivo en el Estado de México y soy originario de la Ciudad de México. Yo soy, pues, su hermano, soy César Garduño y también soy cofundador de Móvil Express y, pues, estamos en la misma parte. Y tenemos unos invitados especiales que permítanme presentarlos. Tenemos de este lado a Laura, que es, este, franquicitaria en esta parte de Móvil Express. Tenemos a Jorge. Y, pues, un gusto tenerlos aquí, chicos. Gracias. Y, pues, bueno, vamos a empezar con unas preguntitas que tenemos aquí preparadas. Y es... ¿Qué motivo... ¿Qué nos motivó a emprender? Y, pues, bueno, me gustaría empezar contigo, Juan. Que, bueno, mi motivo principal por emprender siempre ha sido el hecho de llegar a más. También en este proceso del emprendimiento, pues, ayudar a más personas y generar ingresos. Eso ha sido mi motivante, uno. Y el dos es que ha sido mi vida siempre así. Entonces, es normal. De hecho, Juan es una persona que no le gusta estudiar. Él ha sido de trabajo desde que nací. Sí. Y yo soy autodidacta. Entonces... Muy bien. Me ha sido fácil. Sí te gusta estudiar, pero no... No es como una escuela o trabajar. No, no, a mí me gusta más aprender por cuenta. Autodidacta. Sí, claro. Y, bueno, pues, creo que me toca a mí. ¿Qué me motivó a emprender? Pues yo... Siempre está esta parte donde quieres dejar huella en el mundo, ¿no? Como trascender, ¿no? Vamos. Todos en algún punto, pues, no estar en este mundo, pero tienes que dejar huella con algo, ¿no? Un legado. Un legado. Y, pues, qué mejor con mi hermano, ¿no? Mi hermano y yo somos dos personas que se comprenden mucho y, pues, iniciamos este negocio, esta compañía llamada Mobile Express y, pues, ya llevamos más de dos años. Ya vamos para el tercer año. Somos almas gemelas en cuestión del emprendimiento, mi hermano. Claro, y, pues, emprender es algo bien bonito. Hemos aprendido, pues, muchas, muchas cosas desde un principio, ¿no? Sí. Y nos hemos enfrentado también a muchas cosas y hasta el momento hemos batallado. Aprendes a vivir con tensión y con estrés. Claro. Ya, ya hasta nos acostumbramos. Y... Jorge, ¿a ti qué te motivó a emprender como franquiciatario de Mobile Express? Pues a mí realmente hacer algo diferente, ¿no? Que no seas lo mismo, ¿no? Subirte al metro y viajar tres horas. Sí. Si no, pues, sí tener una tensión, sí tener algo, algo que te haga sentirte diferente, ¿no? Generar empleos, ganancias para las demás personas y, pues, obviamente para uno mismo, ¿no? Claro. Eso es lo que me motiva. Y, pues, hacer algo que pueda cambiar el rumbo de esto, ¿no? Algo diferente. Qué padre. No sé cuánto, pero ya llevo un año siendo parte del equipo. Me he puesto a pensar. Sí. Y, pues, posiblemente hubiera estado más padre, ¿no? Dedicarme a algo relacionado o mi carrera, direccionarla a algo relacionado con esto a lo que ahora me dedico. Y, pues, también el hecho de generar y crear o tener las ganas de generar un equipo de trabajo, ¿no? No exactamente por ser líder, sino por igualmente sentirte parte de un equipo, de una comunidad, de conocer personas, de salirte de tu zona de confort. Pues, eso es lo que a mí me motivó a formar parte de Móvil X. Pues, bien. Muy bien, chicos. A nosotros nos da mucho gusto que les formen parte. Ahorita, pues, tenemos el gusto de estar con Jorge y Laura, pero son más chicos que, pues, no pudieron asistir, pero también están presentes. Si están dentro del equipo de Móvil, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudas a los demás con tu trabajo? Entonces, bueno, ¿cómo ayudas a los demás con el trabajo? Yo ayudo a los demás con mi trabajo, dándoles más trabajo, ¿no? Eso es lo padre. Yo me gusta eso de generar trabajo a las personas porque todo nace de algo, ¿no? Todo tiene que salir como de un sueño o de una mente. Sí, cuando estás visualizando algo y yo siento que ese es para mí mi trabajo principal, el generar estos sueños para que la gente pueda estar trabajando en ellos. Y tú, César, yo con mi trabajo, pues, yo soy el desarrollador número uno en la app y, pues, mi trabajo es también darles más trabajo. Sí, sí. Y dolores de cabeza de los chicos. Sí. Sí, poquito, poquito. Pues, sí, se genera trabajo. Siempre en una aplicación se pueden enfocar en muchos mercados. Se pueden atacar muchos puntos y abarcar todo un mercado totalmente grande y abres muchas oportunidades de trabajo. Obviamente, una aplicación no lo es todo. Sabemos, Juan y yo, que, pues, el arte o todo el, todo está enfocado en las personas, en cómo manejas la empresa. No es como que tengas la mejor app. Sí, siempre es una herramienta, más no una solución, ¿no? Al final del día, si tú no sabes usar esta herramienta, pues, es como estas personas que tienen su Ferrari del año, pero no lo saben usar y van y le queman el motor, ¿no? Claro. Entonces, nosotros sabemos muy bien esto y tratamos de siempre generar una buena herramienta, pero también la persona que vaya a ocupar esta herramienta, que sepa cómo usarla, ¿no? Es correcto. Y, bueno, chicos, ustedes, ¿cómo? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo ayudan a los demás con el trabajo de ustedes? Con su trabajo. No sé, ¿con quién empezamos? ¿Con Laura? A ver, ¿cómo ayudo yo con mi trabajo? Pues, bueno, yo, en esta parte, pues, yo creo que desde la planificación, ¿no? Y hasta la satisfacción que te genera el llevarle sus alimentos y su súper y todo lo de la canasta básica al usuario o al cliente final, pues, yo creo que eso está muy padre. Y, pues, ¿quién lo lleva? Pues, los chicos, ¿no? De este, los Reparty Express que todo el tiempo andan tratando de dar el mejor servicio. Y, la verdad, esa es una satisfacción distinta, ¿no? Y es, no es como nada más tú ir y comprar, ¿no? O sea, es algo, va algo distinto a esta parte nada más de, 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 de... O sea, sale, sale de la rutina, es algo distinto el que tú quieras por medio de una aplicación, eh, que te llegue a ti tu producto tal cual lo que pediste. Yo creo que, yo creo que, porque yo, a mí me tocó, obviamente, estar del otro lado, ¿no? Como usuario. Y, y muchas ocasiones, pues, tuve mal servicio, eh, le comían a, a mis papas. Este, como me hacía daño la pica, ¿no? Entonces, saber que es, es un buen producto, producto de calidad, eh, que, que me va a llegar todo tal cual. Y si no, que se van a comunicar, a comunicar conmigo, ¿no? Los chavos, oye, ¿sabes qué? No hay jarrito de, de fresa, no hay jarrito de, de tutti frutti, pero hay de piña, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que no nada más me cancelen eso, y, pues, eso es trabajo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, todo es trabajo, desde, desde, desde que uno está al pendiente de, de toda la operación, y hasta que realmente ya lo ves reflejados en números, ¿no? Porque, obviamente, pues, generas propinas, los generas envíos a, a los chicos, y, pues, obviamente, pues, es un ganar-ganar en toda la comunidad. Muy bien. Sí. Excelente, Laura. Pues, bueno, Jorge. ¿Cuál es mi, tú? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo ayudas a los demás con tu trabajo? ¿Cómo ayudo a los demás con mi trabajo? Pues, bueno, ahora sí que mi trabajo es saber ocupar la herramienta, ¿no? Y que esa herramienta genere empleos, genere consumos para los restaurantes, y, pues, que mejore la localidad, ¿no? Que eso es lo, lo primordial, y yo creo que es uno de los objetos principales de Movil Express, ¿no? A apoyar al comercio local, y, pues, generarles una ganancia, ¿no? Este, ahora sí que en mi localidad, en mi zona, pues, tengo, tengo cierto número de repartidores, y cada uno, pues, ya no tiene que estarse desplazando a la Ciudad de México, no tiene que andar, este, padeciendo, ahora sí que, solos, porque realmente son solos. Aquí en Movil Express, pues, tienen un equipo de trabajo, ¿no? Y cada cosa que uno hace, desde afiliar restaurantes, hasta hacer estrategias de publicidad y todo eso, pues, ayudan a, ayudan a, ahora sí que a la zona, ¿no? Y, pues, eso es lo más importante y lo más padre de este trabajo, ¿no? Y a mí es lo que más me llena, ¿no? Saber que puedo generarles empleos a alguien cerca de su casa, que se sientan cómodos y que sus ganancias sean buenas, ¿no? Eso es lo que más me, ahora sí que me motiva de Movil, ¿no? Perfecto. Gracias, pues. Muchas gracias, por favor. Pues, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que quiere comenzar? Entonces, vamos contigo, Juan. Yo le recomendaría a un emprendedor que quiera empezar y que empiece. Es, yo creo que el paso número uno. Nosotros aquí lo hemos visto muchas veces con la oportunidad que damos para que puedan tener su franquicia de móvil. Que hay muchos chicos que están planeándolo, están planeándolo, están planeándolo, están poniéndole detallizos aquí y allá al inicio. Pero nunca empieza, siempre falta algo para empezar. Sí, entonces yo creo que el paso número uno es empezar y tener ese valor porque es un paso, pero es muy complicado darlo. Ese es mi consejo número uno, que empiecen, que no lo duden. Problemas va a haber en todos lados, ya sea en el mundo rodín, en el mundo del emprendimiento. En todo el mundo va a haber problemas. Entonces, si empiezas, pues hay que empezarlos a atacar. Claro. Pues es muy buen consejo eso de empezar, ¿eh? Es decir, hay muchas personas que se atascan o está el miedo, ¿no? Siempre está ese miedo al fallo, ¿no? Siempre todos tenemos ese miedo a que eran dos personas y yo llego a fallar en esta empresa. Y más en la cultura latina, ¿no? Aquí los latinos, tú llegas a errar y que te dicen, ah, es un pobre diablo, no sirvió para nada. Te da pena, ¿no? Te da pena. Eso es lamentablemente la cultura latina. No ya lo tienes, ¿no? Sí. No ya lo tienes. Y pues, ya sabes que necesitan que sea un transformer lleno de tantas cosas que ya ni sabes que tanto tiene, pero la llenan tanto y nunca están listos de lanzarse ya, pues, al ruedo, que la aplicación se queda. Nunca sabe. Sí. Eso es un consejote. Eso es un consejote. Empieza. Este, y bueno, chicos. ¿Qué consejo le darías a gente que quiere aprender? A gente que quiere empezar a emprender. Así es. Pues, yo creo que que se arriesguen, ¿no? O sea, no hay nada como el que no te atrevas por la desidia, ¿no? El dejarlo a la desidia, ¿no? Pues, es así, arriesgándote. Y como lo mencionaba hace ratito, ¿no? El no ya está, el no ya existe, la negativa. O sea, lo más malo que puede pasar ya está pasando porque no te estás arriesgando. Sí. Entonces, ve por el sí. Y, obviamente, un emprendedor, pues, las características principales debe de ser optimista, ¿no? Debe de tener en mente que es posible. Hay un abanico de posibilidades, pero entre esas posibilidades hay positivas y hay negativas. Entonces, nada más es todo ponerlo en una balanza, pero siempre arriesgándose y, pues, planificando cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir y ya con eso. Sí, es que el emprendimiento no es como tan complicado, ¿no? O sea, muchas personas dicen, bueno, es que... ¿Y cómo le hiciste? ¿No? Pues, así, o sea, aventándome, ¿no? Claro, también tienen que saber, ¿no? O sea, hay que... Sí, obviamente. Hay que leer mucho. Con un breve... Ajá, y con un breve estudio, ¿no? De breve o de extenso, dependiendo a qué clase de emprendimiento. Pero yo, enfocándome a Móvil Express, pues, es confiando, arriesgándote y, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, te caes, te levantas y... Claro, prueba y error. Prueba y error. Tú, Jorge, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera emprender? El mismo que ustedes, quieren el primer paso, ¿no? Pero hay uno segundo muy importante que es resistir. Resistir y el tercero perseverar. O sea, si crees que abres tu zona y al otro día vas a tener 100 pedidos, estamos perdidos. O sea, aquí es un... Es enfocar el trabajo día y noche, ¿no? Este... Yo desde que estoy, como, como... Desde que tengo la franquicia, pues, todos los días, como, cena y desayuno a Móvil Express, ¿no? Todos los días, lo primero que hago es pensar si voy a tener pedidos. Ahora sí que... Es resistir. El consejo que les puedo dar es resistir que todo, todo con trabajo se logra, ¿no? No es lo mismo el primer día que yo empecé que no salió pedido hasta el segundo. Ahorita, ¿no? Que ya no se lo voy a hacer cuando me llegan 30, 40, en 5 minutos, ¿no? O sea, son cosas que siempre les voy a recomendar que resistan. Resistan, resistan, resistan las fracas, fracas, resistan. No se desanimen, porque si no, pues, pierdes el emprendedor, ¿no? Esa chispa, ese ánimo tiene que ser siempre constante, ¿no? Si piensas que en 15 días ya está solucionado, no estamos mal, ¿no? Aquí es un buen trabajo. Ahora sí que todos lo sabemos, ¿no? Así que es resistir y tengan mucha paciencia, porque los resultados, la verdad, son muy buenos. Ya después la paz, la tranquilidad que te generan tus ingresos, pues, yo creo que es lo mejor, ¿no? Y vale la mano, ¿no? Es una con otra. Es lo mismo. O sea, a mayores resultados también mayor responsabilidad. Y es un trabajo que, pues, nunca acaba, ¿no? El emprendimiento no se termina. O sea, es algo que, como bien lo dice George, debe de ser desayunar, comer y cenar, ¿no? O sea, incluso hasta hay veces ocasiones que soñar, ¿no? Porque estás durmiendo y estás pensando que estás, no sé, revisando algún pedido o así. Y te despiertas y, pues, realmente todavía ni las ocho son, ¿no? Todavía no empieza el servicio. Claro. Pero bueno. Muy bien. Pues ese fue un buen consejo el querido Jorge. Sí. Creo que le íbamos a hablar lo de la curva, ¿no? Esta curva donde casi nadie la supera. Sí. Es muy complicada. Es muy complicada. Es creo que la parte más complicada de esto, ¿no? Sí, la verdad, sí. Muy bien. Pues, bueno, ya hemos terminado las preguntas, pero tenemos una pregunta especial. No sé, Juan, si tú quieras, este, hacerla. Podemos hacer un ayuno. Podemos hacer un ayuno. ¿Tú vas a empezar? Sí. Pues, mi pregunta es para Jorge. Ok. Porque a ti que te... Sabemos que en este mundo hay muchísimas opciones, ¿no? ¿A ti qué te motivó a tener una franquicia de móvil express? ¿Por qué móvil express y no otro tipo de equipo? En primera, por el diseño. O sea, se ve muy bonito. Tiene una interfaz muy, muy padre. Y dos, pues yo no le muevo nada a la computadora, ¿no? O sea, sería mentirles, ¿no? Que a ver, yo lo intento, ¿no? Yo sé que hay formas luego más prácticas de hacernos, pero luego, pues, eres uno, eres otro. Y la verdad, el tiempo de estar, pues, dedicándome a la computadora, cuando yo necesito estar en la calle, ¿no? Estar buscando estrategias, este, todo esto. Entonces, yo por eso, más que nada, decidí tomar a móvil express como una opción. En primera, pues, sí, sí me daba miedo. Ahorita, la verdad, yo creo que es una de las mejores condiciones que he tenido en mi vida. Si no es que es la mejor, porque, pues, yo ya nada más me dedico de encargarme de mis muchachos, buscar restaurantes y listo. Así que, pues, así de práctico es, ¿no? Sí, tiene un trabajo, porque sí lo tiene, pero ya no es tan a fondo, ¿no? Ya no vas tan tan profundo desde, y yo creo, yo lo veía, ¿no? O sea, programar, afiliar y buscar los partidores y sería imposible. Para mí, la persona sería imposible. Entonces, por eso, yo creo que móvil express para mí fue la mejor opción y la más práctica, ¿no? También. Entonces, yo estoy muy contento, la verdad, con móvil. Creo que día a día va mejorando, va la interfaz siendo más bonita. Y es algo que, pues, obviamente, César hace, ahora sí que hace y lo hace muy bien. La verdad, hay veces que yo digo, no, lo podría yo hacer también, ¿no? Y es algo que siempre, siempre les aplaudo, ¿no? Los, también los usuarios, ¿no? Dicen, sabes que esto es muy diferente a las otras marcas, ¿no? A las de las aplicaciones, por no decir, por no decir marca. Pero sí, 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 eso fue lo que más me gustó de móvil. Lo práctico y que, pues, ahora sí que puedo, ahora sí que yo sí decidí y entro en 15 días ya estaba yo con repartidores, con restaurantes empezando. Entonces, fue muy, muy fácil. Bueno, muy fácil y muy práctico, ¿no? Ya después el camino del emprendedor, todos sabemos que también es complicado estar persistiendo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque no digo, aunque sea una app, no deja de ser un negocio. Sí, y en todo negocio tienen su curva. Exacto. Sí, claro. Tú, pues, hacer una pregunta para la otra. Pues, me gustó la idea, Sechón, porque yo creo que voy a repetirla, de por qué escogiste, pues, a móvil. Yo te lo comenté durante la primer, primer pregunta. Si yo me aventé a este proyecto, primero sí fue para sentirme parte de un proyecto, pero antes de formar, yo, pues, la verdad, sí, sí estuve, este, investigándolos, ¿no? O sea, no ustedes exactamente, pero sí, no, no, Juan, y a hacerse la verdad, pero sí, obviamente, a móvil express, llegué a, obviamente, sí, usuario, llegué a generar pedidos y, pues, sí, está, está muy padre. A mí siempre me encantó esa, esa parte, pues, porque yo sí llegué a hacerlo bien, ¿no? En que yo, mi hora de comida, yo programaba mi pedido, ok, yo sé que tal restaurante se tarda tanto en preparar, estoy a tiempo, voy a generar mi pedido para que a la una exacta llegue mi comida y de una a dos, que era mi hora de comida, yo pudiera estar feliz de la vida sin necesidad de salir a la tienda, ¿no? Se presentó la pandemia y, pues, todo esto creo que vino a revolucionar y a evolucionar la parte de... La parte del delivery en general, ¿no? Se volvió ya no solamente como algo, algo opcional, sino ya que eso ya era como muy necesario, ¿no? Porque estaba esta parte que no podías, es más, todos los establecimientos, negocios estaban cerrados, entonces tú no podías acudir como tal a comprar, o sí, pero era el temor, ¿no? A exponerte al virus, entonces, por toda esta parte, a mí me fue como empujando y orillando, ¿no? A este proyecto, entonces, ya una vez dentro de, pues, es el motivo por el cual yo no puedo, ¿no? Hacerme a un lado, aunque hay ocasiones que sí, porque hay muchos, muchos pedidos, ¿no? Y hay ocasiones que una sola persona, la verdad, sí se juzga, ¿no? De tantos pedidos que son, y aunque tengas cierta cantidad de repartidores, estos pedidos, en ocasiones puede llegar a hacer mucha presión para una persona, dos personas, cinco personas, dependiendo del número de pedidos. Entonces, sí, sí, esa parte de la emoción, ¿no? La adrenalina de estar en ese momento es, está padre, es diferente, no es, como ya lo había comentado, no es estar tras un escritorio y nada más, este, pues, monitorear todo. Sí, estar, estar ahí, pues, trabajando, pero diferente, ¿no? Esto es algo más, eh, ser, también viene mucho esta parte, ¿no? En que te descubres que sí puede ser alguna clase de líder, porque hay como cinco o siete tipos de líder, entonces te descubres que no eres ni el uno ni el dos, pero estás entre el tres y el cuatro, entonces, este, pues, no sé, es una experiencia distinta, es por eso que yo me aventé, porque, porque salí de mi zona de confort, porque no, no tengo que, o sea, literal, yo no tengo que estarme preocupando por, por la programación. Sí, yo manejo muy bien las apps, ¿no? Todo lo, como, por cómo funciona, lo manejo bien, pero porque me la paso, ¿no? Yo, yo respiro, yo transpiro móvil express al cien, al cien por ciento, pero es por eso, ¿no? No es nada más porque, porque, o sea, o sea, sí, de inicio empezó como una curiosidad, pero ya ahorita ya es un, ya es un, ya es un vicio. Ya, ya es un, ya es una forma de vida, ya es un ritmo de vida, ya es, o sea, ya es parte de mí, o sea, ya, ya no, ya no es nada más estar en mi celular y ya, o sea, no es, es algo que, que me siento, sí me siento pertenecida y viceversa, ¿no? Me parece increíble todo lo que han logrado aprender en el proceso, y me doy cuenta que gran parte de su éxito está basado en ayudar a los demás y sobre todo en saber identificar las necesidades. Este es uno de muchos casos de éxito que la plataforma de AppHype ha logrado que sean posibles. Te invito a conocer más de nosotros y a formar parte y en algún punto tú ser uno de estos casos de éxito.